Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Macarena Lagrese y les traigo los atacados de Fractal para este mes. Durante el mes de junio tendremos una nueva fecha de Fractal University, y ojo, que viene con cambio de horario. Participa desde el 7 al 11 de junio, desde las 11 a.m. Chile. Verifica el horario local en nuestra página web. También te queremos invitar a participar en un nuevo webinar, que se llamará ¿Qué es Fractal y por qué debes elegirlo? Y, redoble de tambores, lo especial de esto es que será directamente desde España con nuestro compañero Abelardo Oropesa. Mantente atento en nuestras redes sociales para que veas el horario y la fecha indicada. También queremos saludar a nuestros compañeros que estuvieron de cumpleaños durante el mes de mayo. Ellos son Miguel Viloria, Andrés Scott, Fabián Mendoza, Verónica Saldaña, Edimar Coronel y Caterin Balcazo. Muchísimas felicidades a todos, y hasta aquí sería mi reporte de este mes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Fractal. La vida moderna solo es posible por complejos sistemas que cubren las necesidades que todos tenemos. Y esos sistemas funcionan porque hay miles de personas trabajando día a día para que los activos estén operando a su máximo potencial. Ellos son los héroes de mantenimiento. Yo soy Ricardo Román y les presento este espacio de Fractal, donde en cada misión tendremos un foco especial en una industria y los desafíos que afrontan los profesionales de mantenimiento que en ella se desempeñan. Pueden oírnos en su plataforma de podcast favorito, visitar nuestra página web fractal.com o seguirnos en LinkedIn, Twitter, Instagram o Facebook. Bienvenidos a un nuevo episodio de Héroes de Mantenimiento, el podcast de Fractal acerca de todo lo que estamos innovando en este maravilloso mundo de la gestión de activos. Mi nombre es Ricardo Román y yo soy su host habitual. Soy el que siempre está aquí, digamos, animando la casa. Y hoy conmigo están Juan Carlos Sáenz y Raúl Castrillón de nuestra oficina de Colombia, desde la hermosa ciudad de Medellín. Y estaremos hablando hoy del Internet de las Cosas, ¿no? Digamos que hoy le queremos dar como esa visión un poquito más personalizada o más personal, ese ámbito más personal de lo que es la experiencia de cada uno de nosotros en el equipo de Fractal. Y bueno, hoy conmigo están el gran Raúl y Juan Carlos para compartirnos cómo ha sido su experiencia dentro de Fractal, especialmente con todo lo que es la innovación dentro del Internet de las Cosas. ¿Cómo están Juan y Raúl? Excelente, Ricardo. ¿Cómo vamos? Bien, bien, bien. Bueno, no sé si se pueden presentar ustedes. Sí, se presentan, nos dicen qué hacen dentro del equipo y ahí le ponen justamente cómo afecta eso que hacen ustedes a todo el desarrollo dentro de Internet de las Cosas. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Sáenz. Yo soy el gerente comercial de Fractal para Colombia y Centroamérica. Bueno, pues efectivamente, digamos que nuestro aporte entre el equipo es básicamente asesorar y analizar día a día, digamos, como todas esas circunstancias y necesidades que tienen nuestros clientes en toda la parte de gestión de activos, mantenimiento. Y cómo con nuestras tecnologías, específicamente con la plataforma y con nuestros dispositivos de IoT, podemos, digamos, que ayudarle a mejorar sus procesos, a ser mucho más productivos y a, digamos, que a poder lograr un proceso de transformación digital dentro de sus compañías como tal. Buenísimo. ¿Y tú, Raúl? Bueno, mi nombre es Raúl Castrillón. Bueno, soy en la sucursal de Colombia, en Medellín. Mi cargo dentro de la compañía es ingeniero electrónico, ingeniero de desarrollo de IoT. Soy la persona que está a cargo, pues, de desarrollar, implementar y evaluar los proyectos relacionados, pues, con la conexión de los dispositivos, con los activos. Y dichos dispositivos, pues, diseñados especialmente para hacer adquisición de datos, de variables críticas, que pueden afectar los activos de forma directa o indirecta. Muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, no sé si me cuentan un poquito su historia, qué estudiaron, estudiaron algo que está relacionado con el internet de las cosas, aunque creo que cuando yo comencé la universidad, que es más o menos el tiempo que ustedes comenzaron, ese concepto todavía no existía. Estamos apenas en el internet de la gente. A duras penas conectábamos el internet por teléfono. No, pero mira, yo me acuerdo, me acuerdo haber ido a una conferencia, debe ser en el 2004, 2005, que hubo en la universidad, y estaba uno de los distribuidores en Venezuela, de LG. Y él hablaba, o LG o de Ericsson, no me acuerdo, estaban presentando esto, y él estaba presentando Bluetooth, la tecnología Bluetooth. Y él decía que gracias a esto nos íbamos a poder conectar aparatos de la casa, como las lavadoras, por ejemplo. Él decía, imagínese que usted deje la carga de la lavadora, la colada, como le dicen en otros países, la colada ya lista y se vaya a la calle y eso automáticamente. Y uno como que, oh, qué impresionante, qué mundo que se nos viene, ¿no? No, efectivamente, como dice Ricardo, o sea, en ese tiempo, yo creo que cuando nosotros nos graduamos, tipo 2005, más o menos, el hablar de monitorear remotamente y todo eso, eso era como una predicción de futuro, de como que imagínese que si esto pudiese. Y uno todavía lo veía por allá de una manera muy remota, obviamente, pues digamos que, yo soy tecnólogo, ingeniero electrónico, y uno bajo su perfil de conocimiento de universitario, uno dice, bueno, ¿cómo vamos? Sé que con la profesión que nosotros tenemos lo podemos lograr, pero ¿cuándo existen las tecnologías para poderlo lograr? No sabemos, como decía ahorita, en ese tiempo todavía peleábamos para conectarnos a internet con la conexión del teléfono, que si entraba la llamada se caía el intermedio y ahí ya se perdía todo. Y bueno, entonces, y era ya una magia cuando hacíamos algo en la universidad, por ejemplo, con lo más inalámbrico, era un infrarrojo ahí para prender como si fuera un control remoto. ¿Te acuerdas? Ustedes no sé si lo hacían, pero ustedes no se pasaban por la calculadora, archivitos por la calculadora, por el infrarrojo del HP. Y en los exámenes te podías pasar la fórmula y la cosa. No me tocó esa calculadora, Ricardo. Tampoco la tuve. Bueno, Juan y yo compartimos la universidad más o menos en la misma época, pues fuimos compañeros. Mi primera experiencia con el internet de las cosas o lo que yo no sé, prendió la chispa en mí, pues desde el punto de vista tecnológico como estudiante, fue que un amigo me regaló un módulo link, unos módulos link. Eso era, o sea, era una novedad tremenda. Eran dos módulos inalámbricos que funcionaban a través de RF, que vos conectabas, pues, y controlabas a través de un microcontrolador, pues, en su momento PIC y todas esas cosas como tan, ¿cierto? Que uno hacía, pues, como tan de laboratorio. Y vos podías enviarlo. Sí, eso era tremendo. ¿Qué recuerdos, qué recuerdos? Sí, era en Assembler, de hecho, vos cogías el PIC y el módulo link emisor y el receptor y podías controlar cosas y enviar información. Entonces, no sé, eso fue la locura, pues, eso fue como el primer pinito que a mí particularmente me motivó como a abordar más esos temas de comunicaciones, de control remoto, de transferencia de información y, bueno, ya, mira, hasta el punto donde nos llevó esto, el módulo link, hasta donde nos trajo. ¡Qué interesante! Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, como que el primer contacto yo tuve con internet las cosas, más allá de haberlo escuchado o que ya trabajé, me tocó trabajar, fue con unas cámaras IP. Y era como descubrir todo un mundo nuevo porque, obviamente, antes de como que tener estas conexiones y todo esto, te tenías que ir con tu cable coaxial, hacer la obra de civil, atravesar muros, atravesar calles, atravesar un poco de cosas. Y yo tenía un proyecto de la universidad que era como de, estaba a unos 200, 300 metros un punto del otro, ¿no? Entonces, cablearlo era una fortuna y decidimos comprar unos routers de Wi-Fi y tal y calcular las antenas. Y fue súper interesante porque nos permitió llegar a, o sea, montar una infraestructura de redes que era imposible antes de las cámaras IP, ¿no? Por ejemplo. Y tú, Juan, cuéntanos a ver tu experiencia también de este lado. Mira, pues el tema, o sea, realmente, mi primera experiencia con temas de IoT, muy relacionados, dígamelo a mí, que también soy una persona que estuve mucho tiempo relacionado con todo el tema de seguridad. Y efectivamente, bueno, y fue un reto porque fue un proyecto muy grande para una multinacional acá en Colombia, en un centro de distribución, en donde efectivamente la promesa de valor y el proyecto que se les vendió por parte de Ingeniería era un proyecto con cámaras IP, que se iba a visualizar 100% remoto, o sea, que la planta ya iban a estar todos los operarios y demás, pero todo el centro de control iba a estar por fuera de la planta. Pero eso era el imaginario sobre el papel y los planos, todo funcionó súper bien. Fábrica nos decía, eso está hecho para eso. Pero ya cuando empezamos a montar el proyecto, en realidad encontramos un mundo de problemáticos. El tema del internet, los switches, el ancho de banda, el cableado, los dispositivos, el equipo de cómputo que iba recibida por hacer toda la información. Bueno, todo ese conjunto empiezan a sacar una y otra y otra pasta adicional que el proyecto se volvió una bola de nieve en un momento, pero hasta que lo logramos estabilizar y fábrica trabajando en paralelo con nosotros para mejorar su tecnología de las mismas cámaras, del mismo software que iba a recibir, de la aplicación móvil que era muy, era muy sencilla. Bueno, ahora lo que no era en ese momento era una cosa de locos, pero era realmente algo muy sencillo. Claro, pero pero recibir esa información era una cosa de locos, o sea, eran 55 cámaras inicialmente. Y si usted cargaba cuatro, ya eso se... Sí, porque eso es algo que yo pienso muchísimo, o sea, cuando uno trabaja ahorita con la computadora, con, bueno, qué te digo, en la nube incluso, es como que tienes recursos ilimitados, ¿no? Y a veces lo sientes lento, a veces se te cuelga. Y uno a veces hacía cosas en la universidad que manejabas datos y tú decías, no, no, yo máximo puedo hacer este tasa de refrescamiento porque más de aquí se me llenan los buffers y el micro ya no da para más, o el canal del RS-232 ya llega a la máxima capacidad y aquí se va a colgar alguna de las dos cosas. Y entonces pasabas horas haciendo ese análisis de qué se colgó, qué es lo que se cuelga para que no siga la cosa. No, era en verdad que otro universo, ¿no? Parece mentira que hace apenas 15, 10 años, pues, todo lo que estamos haciendo ahorita parecían cosas imposibles. Y atándolos a eso, no sé si... Bueno, Raúl, nos cuentas cuál fue tu primer proyecto en Fractal relacionado con el Internet de las Cosas. Bueno, el primer proyecto que desarrollamos en Fractal con el Internet de las Cosas fue para una clínica en Chile para el monitoreo de unas neveras que contenían material termosensible, muy diverso. Muestras de laboratorio, o sea, muestras de tejido humano. Bueno, había otras que contenían vacunas y había una en especial que contenía medicamentos de control evaluada, pues, en una cantidad de plata bastante considerable. Entonces, necesitaba de un dispositivo que tuviera todas las prestaciones de fidelidad, de conectividad. Fue un proyecto bastante retador, pues, por la arquitectura que se puso en consideración en ese momento para darle solución a eso, y por la fidelidad. Eso era algo que me inquietaba mucho. O sea, bueno, ¿y qué pasa si se desconecta? ¿Y qué pasa si se cuelga? ¿Qué pasa si no transmite? ¿Si se daña el sensor? ¿Cierto? Pero todo funcionó muy bien, sí. Ese proyecto lo hicimos con el hardware, un hardware de terceros, ¿no? Fue un dispositivo... Sí. Ahí te acuerdas que el problema que teníamos era que era tan complicado de instalar esto, pues, necesitabas una fuente, uno cablear todos los sensores, cablear... Tenía, me acuerdo, hasta unas resistencias que iban por fuera, ¿te acuerdas? Para convertir de... a voltaje la... a la señal y todo esto. Y ahí, obviamente, pues, como que pinte al equipo de desarrollo, Alejandro y a ti, quien no ha estado ahí con nosotros porque tiene un poquito de perna escénica, así que todos saludemos a Alejandro. Hola, Alejandro. Ya vamos a saber si vio o no vio el episodio. Así es. Bueno, Alejandro se le ocurrió decir, oye, pero ¿cómo vamos a vender esto? Que no lo pueden instalar ni un ingeniero, ¿no? Tienes que ser un alien de la NASA que lo instale. Hay que hacer algo más sencillo. Y ahí nació Fractal X. No sé, Raúl, si nos cuentas un poquito cómo fue esa historia, esos primeros contactos que se tuvieron con esa tecnología. Claro que sí. Efectivamente, pues, la historia es tal cual vos la mencionaste, Ricardo. Bueno, en ese primer proyecto, digamos, que fue como la escuela para entender cuál era la dinámica, para implementar, vender, poner en marcha todo lo que tenía que ver con IoT. Y, obviamente, nos encontramos con muchas barreras que no permitían que el proyecto fuera escalable o estuviera montado en la misma onda de Fractal que es tan fácil, tan fácil de implementar, tan fácil de llevar a cabo su implementación. Lo que vos decías, pues, instalarlo era una cosa de locos. Pues, eso necesitaba una fuente externa. Como era un dispositivo estándar, pues, estándar para conectar cualquier cosa. Entonces, tenías que agregarle componentes para que pudiera recibir la señal que vos necesitabas. En este caso, temperatura proveniente de una termocupla. Entonces, tenías que poner una resistencia de acoplamiento. O sea, la cosa era tremenda. Y hubo un problema que desató, pues, todo el tema de IoT y fue que un lote en específico de esos dispositivos vino con un problema de firmware, perdón. Y era que cuando el dispositivo se apagaba el router por alguna circunstancia y se volvía a prender el router al rato, él no era capaz de reconectarse. Pues, reportamos el daño, no sé qué. Ellos, la verdad, pues, una respuesta muy rápida. Un proveedor alemán y nos dijeron, listo, no hay lío. O sea, te mandamos la actualización del firmware. Pero la actualización del firmware era ir a todas las neveras, a todas las partes. Habíamos puesto eso. Bajar el equipo, conectarse al equipo y actualizarlo. Entonces, pensamos, no, esto es imposible. O sea, entonces, el día que pase lo mismo y tengamos un cliente en Punta Arenas donde no hay nadie de fractal que pueda ir y hacer eso. O sea, se vuelve inescalable o en México o en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo donde quieran comprar eso. Va a ser como tener ahí, sí, sí. Sí, un problema, un problema. Claro. Entonces, ahí, pues, sí, Alejo, bueno, ya me dijo, bueno, no, vamos a diseñar un dispositivo que tengamos nosotros el control, que por lo menos vamos a hacer una actualización remota, que ya venga preparado, que tenga una interfaz porque el dispositivo era ciego. O sea, entonces, uno le preguntaba, bueno, al de mantenimiento, pues, del cliente. Venga, ¿y qué ve al frente? No, ve un bombillito parpadeando, pero ¿cuál? Este y una, pero ¿cuál? O sea, pues, era ciego, son ciegos y eso es un problema muy grande porque cuando vas a dar un servicio post-venta, eso se te vuelve un dolor de cabeza. Entonces, por eso pensamos en que fractal es que esto era una pantalla, que vos pudieras ver ahí errores y se desconectó. Pues, lo básico, ¿cierto? Eso no es para expertos, eso es para que lo use cualquiera. O sea, si tiene un sensor desconectado, si se le cayó el Wi-Fi o si vas a hacer una actualización, hombre, una mejora del equipo, se hace de forma remota y allá se actualiza. Entonces, como todo eso fue construyendo, pues, digamos que todas esas barreras fueron construyendo, fueron lo que le dieron paso, pues, a Fractal X, a lo que hoy en día es Fractal X. Buenísimo. Yo me acuerdo tanto ahí que, contando un poquito más la información que decía Raúl ahí de esa historia, yo me acuerdo una vez en la oficina que Alejo se paró y nos dijo, pero venga, piensen que vamos a hacer un equipo que nosotros no vamos a tener 10 motos parqueadas aquí. Sí, sí. Para ir a instalar, para ir a instalar. Para salir a instalar o salir a solucionar un problema, porque eso no es local. O sea, nosotros estamos en Colombia y Medellín, pero obviamente como Fractal tenemos oficinas en diferentes países de Latinoamérica, pero atendemos clientes a nivel global. Entonces, así tuviéramos las 10 motos parqueadas en Medellín si había un problema en África con un dispositivo. Saliendo para el aeropuerto. O en Punta Arenas o en las Islas de Pascua, una vaina bien lejos uno que hace grave. Era un tema bastante chévere. Ah, bueno, hay una anécdota ahí y bueno, yo sé que Juan la recuerda mucho. Bueno, Fractal X fue una cosa que se modeló por ahí tres veces y ya estando listo, o sea, ya a la hora de la llegada, bueno, había algo. No, no me gusta, repítalo. No, pero cómo así, repítalo, no tiene esto y esto no me gusta. Ah, listo, hermano, de una. Y Juan decía, Juan se agarraba la cabeza y yo, hombre, pero ¿por qué? O sea, pero avancemos, avancemos, que es que no, no me gusta, es que no me gusta. Era la electrónica de la NASA, o sea, una tarjeta con toda la electrónica posible, había y por haber. Y cuando ya estaba en el punto casi que de salida, nos tocó colocarle dos resistencias pegadas a la voz. Y a la tarjeta, sí. A la tarjeta. Y nosotros éramos como que no, esto no puede ser. ¿Para qué la estoy buscando? Sí, ojalá la encontré. Y ahí es donde, en ese momento, en un momento muy crucial, dice Alejo que es radical en sus decisiones. Ah, pero no se deja ver bien. Es radical en sus decisiones y dice, no, no sale ese dispositivo y vamos a hacerlo de cero. Y ahí fue cuando yo me coloqué las manos en la cabeza y yo, no, pero venga, pero pensemos, pensemos. No, vota ese dispositivo y lo hacemos de cero. Y volvió de cero replanteado de una manera muy, muy amigable, pues, a lo que hoy día es el Fractal X. Un dispositivo 100% modular y accesible y fácil de instalar, ¿verdad? Con todas las expectativas que realmente fuimos reuniendo en todas las experiencias. Está bien, bueno, que poquita historia. Yo creo que ustedes no habían llegado todavía al equipo. Entonces ya lo vieron en Medellín. Pero en el año 2017, si mal no recuerdo, 17, se compró una máquina pick and place para hacer el Fractal X, la primera versión. Y eso era un dolor de cabeza. La verdad que fabricar electrónica a ese nivel es algo que, bueno, nada más ciertas personas muy especializadas en ciertos países asiáticos pueden hacer de forma rentable. Porque qué dolor de cabeza era esa máquina y cómo pequeñas variaciones, tanto en la impresión de la tarjeta o a veces eran cuestiones de ajuste del sistema óptico, etc. Hacía que no pusiera correctamente los componentes, ¿no? Entonces, claro, un robot que habíamos pensado para ensamblar 20, 30 tarjetas al día, terminas haciendo 3 o 4 con suerte y era bastante, bastante esforzado. Así que, bueno, de esto hemos hecho mucho. De hecho, ustedes, bueno, no habían llegado y el primer proyecto de Fractal X se muere, o de Fractal, nosotros le llamamos Fractal Box en ese momento. Ese proyecto se murió porque Intel, que era el proveedor de los chips Edison, de la noche a la mañana, literal, o sea, fue un junio, me acuerdo. En la tarde de un viernes nos avisaron, mira, ya no vamos a estar produciendo más este dispositivo. Queda lo que estaba en stock. Y nosotros como que, pero, o sea, ¿cómo es eso? Y lo mataron de la noche a la mañana y nos quedaron, nos dejaron prácticamente botados. Obviamente, claro, entendemos que el negocio de ellos estaba organizándose y yendo por otros lados y el Internet, las cosas para ellos, aunque era un producto de muchísima capacidad y era muy potente, era prácticamente tener una computadora en un chip muy, muy chiquitito. O sea, básicamente lo que ustedes están viendo ahorita con el M1, lo estaba haciendo ya Intel para Internet, las cosas hace algunos años, ¿no? Era casi que un sistema, una chip. Pero bueno, no dan los números comerciales y mataron al proyecto y a nosotros nos llevaron, íbamos en ese tren que se fue para el precipicio. Buenísimo. Mira, Juan, no sé si nos cuentan también un poquito del lado cliente, ¿no? Cómo reciben esta información, cómo reaccionan cuando tú les muestras que tenemos esta solución y que se adapta al proyecto que ellos están o el problema que ellos tienen en manos, ¿no? Sí, mira, eso es algo bien interesante porque lo más particular que uno se encuentra día a día con los clientes es que se encuentra una operación 100% manual. Entonces, si uno sabe de que ya y su actividad y recolección de datos para hacer la ejecución de mantenimiento de un activo, está en un Excel o en un papel, con la mayor seguridad, es que no tienen un dispositivo que revoco a datos automáticamente, sino que está la persona de equipo en equipo, con su tablita, en su mejor caso, con un drive ahí en su celular y tomando el datico en un Excel que básicamente es un dato muerto. O lo que muchas veces nos encontramos en los centros de datos, por ejemplo, que uno abre la puerta y está atrás una tablita ahí donde, sí, se hizo la inspección en tal hora y la temperatura que tenía el cuarto técnico era de 18 grados. Pero si eso no se vuelve a revisar hasta entre 12, 24 horas, ¿qué pasó en ese tiempo? Entonces, uno lo que muchas veces se encuentra con los clientes es que casos como la temperatura, como el hacer el mantenimiento de un vehículo, pero casi que a ojo, o a lo que el conductor le vaya diciendo por teléfono cuando se acuerda de qué kilómetro tiene el vehículo, entonces, ah, bueno, y entonces ya está que se le cumple el cambio de aceite y ya está que, bueno. Y una serie de actividades de mantenimiento que van ligadas a las condiciones reales de un activo en el tiempo. Entonces, de una manera u otra ya entran impactados por la forma de cómo nosotros con Tracta gestionamos las actividades de mantenimiento 100% remotas a través de una plataforma y que todo lo tenemos organizado y tratado y demás. Es como la cereza que le hace falta al pastel, que es cuando uno habla del tema de IoT. Y es que cuando uno dice, bueno, pero cuéntanos, por ejemplo, si tú tienes motores, tienes equipos como vehículos o todos estos cuartos técnicos y demás, cómo hacen el monitoreo de las temperaturas o de la reconexión de horas o kilometrajes. Y ahí es donde uno ya empieza a encontrar todas esas deficiencias que todo eso lo hacen de manera manual y uno plantea soluciones con equipos que son una realidad hoy día. O sea, no es una promesa de que, ¿y qué tal si tuviéramos? No, o sea, es una promesa de la cual uno dice, mira, yo tengo un equipo que te va a permitir tener en un tiempo real la información del estado real de tu equipo o de tu máquina o de tu aire acondicionado o de tu calidad de aire o de tu equipo, en fin. Sí. Bueno, hay un tema de visión allí que creo que lo hemos, que hemos sido bastante enfáticos en Fractal y es que todo lo que nosotros hacemos en Internet de las Cosas está enfocado en solucionar problemas de mantenimiento. A veces nos llegan con, me acuerdo un cliente que nos decía, oye, pero ya tú que estás haciendo monitoreo, ¿qué tan difícil puede ser que hagas un poquito de control, que es solamente que apagas y prendas unas luces? Bueno, unas luces y puede ser que apagas y prendas un compresor o que, bueno, ya que estás haciendo eso, que hagas unas pruebas en el sistema y nosotros como que, pero ya va. O sea, no, 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 no. El foco es uno solo, es claro, es trabajar con el dato que va a alimentar a la gestión de mantenimiento, ¿no? Y por ahí les quería hacer esa entrada al tema de, bueno, que cómo ven ustedes el futuro del Internet de las Cosas y cómo ven el futuro de los datos alimentando el software de mantenimiento. Bueno, mira, de mi parte, o sea, yo creo que nosotros vamos en la vía que es, o sea, digamos que hacia lo que el futuro promete. O sea, nosotros tenemos que tener todos los datos, toda la recolección de datos en tiempo real, para efectivamente con todos esos análisis y todos los datos que tenemos, poder tomar decisiones estratégicas en el tiempo con respecto a lo que sucede con ese activo. Entonces, digamos que yo creo que es un aporte de valor bastante interesante que nosotros estamos dando a las compañías, a un bajo costo, con un impacto bastante alto dentro de las compañías. Y es poder recolectar sus datos para el día de mañana, que el día de mañana no es un año, el día de mañana tranquilamente pueden ser dos meses, tres meses, seis meses, ya poder empezar a predecir lo que va a pasar con el futuro de sus equipos, con base a esa recolección de datos importante que se tiene aquí. Yo pienso que la implementación de IoT es algo que se está volviendo ya como automático, bueno, para las personas, obviamente, y para las empresas, ¿cierto? Yo creo que ya todas las empresas están adhiriendo a eso, como a la onda del 4.0, de la conectividad. Es que, o sea, es irrefutable decir que eso no trae un beneficio para las compañías, o sea, tener un dato de valor. Bueno, y tú que hablabas de mantenimiento, ¿cierto? Dejando atrás otros beneficios que pueden tener, pues, tener conectados los activos a una plataforma, si nos centramos solo en mantenimiento, es obvio que va a ser muchísimo más óptimo, vas a tener datos reales, tendencias, mejor dicho, es como si hablaras con la máquina, con el activo, es como si el activo te dijera que necesita en todo momento, y ese mecanismo lo hacen a través de los equipos, ¿cierto? Te va a decir por qué sufre, o si está trabajando bien, o si le duele algo, o si requiere que vayan y lo miren, y le hagan un mantenimiento, ¿cierto? Entonces, yo lo veo así, o sea, saliendo después de lo técnico y todo eso, yo lo veo así, es como si la máquina hablara a través del dispositivo, y es eso, o sea, ¿qué tanto querés que hable la máquina? ¿Es qué tanto querés implementar sobre la máquina? ¿Qué tantos dolores querés entender qué le pasan a la máquina? ¿Es qué tan profundo querés llegar con los activos? Y yo creo que todo el mundo se está montando en eso, o sea, lo que les decía ahora, no solo las personas, sino las empresas, las cifras de dispositivos que hay conectados al 2020 eran como 31 mil millones, era una cantidad de dispositivos que han conectado a lo largo de la historia impresionante, entonces, y eso crece, y crece, y se vuelve exponencial, y ya se vuelve hasta rutinario, ¿cierto? O sea, ya uno usa el internet de las cosas hasta sin darse cuenta, cuando usted va atrás a una ruta de un carro y dice, hey, yo quiero que me lleves a tal parte, estás utilizando internet de las cosas, cuando querés saber si vas a sacar un paraguas y si necesitas sacar un paraguas porque estás a mojar o no ibas a consultar el clima en tu teléfono móvil, es internet de las cosas. Cuando una persona pone un fractal X a medir las horas de trabajo de una máquina, es internet de las cosas. Entonces, digamos que todo se vuelve cotidiano, todo el mundo se está como montando en la onda. Y yo creo que ahí, yo creo que ahí Ricardo y Raúl, nosotros tenemos una misión muy importante, y es que es hacerle ver a nuestros clientes y a empresas y compañeras, es que lograr esto realmente es algo fácil. O sea, porque muchas veces también cuando uno, nosotros lo vemos y decimos es que es como si la máquina nos hablara, sabemos que realmente lo podemos lograr hacer y que es algo relativamente sencillo, que es una tecnología fácil de implementar y demás. Entonces, yo creo que es algo que, esa es nuestra misión, o sea, realmente dar, entender las necesidades del mercado y darle a conocer que tenemos un producto o que ya la tecnología está tan accesible y tan fácil de llegar a cumplir. Esas necesidades que hace 10 años eran una misión imposible en su momento. Buenísimo. A ver, bueno, Raúl, y un poquito hablando del Fractal Labs, ¿no? ¿Qué sorpresas podemos esperar en los próximos 6 meses, a un año, dos años? ¿En qué estás trabajando para el IoT del mañana? Bueno, ahora estamos sacando un producto con un módulo GSM que permite tener conexiones a través de la tecnología celular. Esto para facilitar los baches de conexión que a veces las compañías tienen, debido a ciertas restricciones que a veces hay en Fractal X actualmente. Solamente navega a través de Wi-Fi, ¿cierto? Pero hemos encontrado algunas dificultades de conexión, entonces decidimos sacar un proyecto que es GSM, ¿cierto? Entonces se va a conectar a través de una red celular. Ese viene para finales de este año. Espero sacarlo un poco antes de hacer pruebas de concepto y poder tener el producto disponible antes de que se acabe el año. Y vienen unas maletas de diagnóstico. Creo que este es el proyecto más ambicioso de este departamento. Son unas maletas que tienen unos sensores instalados, son unas maletas portátiles, internamente tienen un Fractal X con todas las prestaciones, es igualito. Pues su pantallita táctil, toda su funcionalidad. Pero estas maletas permiten hacer diagnóstico en planta. ¿Qué tipo de diagnóstico? Diagnóstico eléctrico. Entonces tienes un analizador de red y vos vas a poder, vos como técnico, como ingeniero de mantenimiento, querés hacer un análisis de cómo está funcionando, no sé, un seccionador, un buitrón eléctrico, cualquier cosa de energía en tu planta. Vas y coges tu maletica de Fractal X, Fractal, la cajita, la conectas ahí y eso recopela información, la lleva a Fractal y en Fractal van a haber unas tareas determinadas que te van a decir qué tienes que hacer si encuentras alguna anomalía. Entonces son dos maletas, una eléctrica y una para motores que tiene un medidor de corriente, un medidor de temperatura y un medidor de vibraciones que es bajo la norma ISO. Entonces esos dos proyectos son los que vienen. Excelente, chicos. Bueno, no sé si nos quieren dar algún comentario final. Si alguien que nos está escuchando tiene un problema que él sabe que puede resolver con internet las cosas, me gustaría que le dejaran ese mensaje de seguridad de que sí lo podemos resolver y que existe alguna solución para eso. Yo creo que más que un mensaje es como una invitación, como a que aprovechemos las tecnologías que actualmente están presentes para que dentro de las empresas podamos lograr que nuestros procesos sean mucho más productivos. y que de hecho, de manera paralela, directamente proporcional, están involucrados múltiples otras mejoras de proceso. La productividad, el tema de retornos de inversión, el tema de mejoras de eficiencia de la mano de obra, del equipo de trabajo. O sea, básicamente estas tecnologías no están existiendo por existir, sino que realmente están dando un aporte de valor más importante a los procesos de entrenamiento. Bueno, el mensaje, bueno, sí, el mensaje es que, bueno, no hay miedo. O sea, yo creo que cuando uno trata de entrar con tecnología nueva a cualquier ámbito, inclusive pues el empresarial, siempre hay como cierto temor, ¿cierto? Uno interpone una barrera ahí de que, bueno, o es caro, o es difícil de instalar, o es para expertos, no. O sea, el mensaje que yo siempre doy es que los dispositivos de IoT, de Fractal, no son para expertos. No necesitas un ingeniero, no necesitas estar titulado, ni tener una certificación de Fractal, ni para instalarlos, ni para ponerlos a punto, ni para llevar a cabo una implementación con los equipos. Es como si tú comprabas un equipo por Amazon, te llega en la cajita y con un manualcito muy sencillo, vos los llevas al punto en que querés. Y así ha sido, o sea, en términos generales, esa ha sido la experiencia con los clientes. Pues tenemos clientes desde México hasta Argentina, pues con dispositivos, y todos han visto la facilidad de cómo es instalar un Fractal X, pues, o sea, esto fue muy bien pensado, o sea, esto fue muy bien construido para que cualquier persona lo pueda usar, y bajo esa filosofía del plug and play, de hágalo usted mismo. Y, bueno, si configuras uno, los configuras dos, porque todos se configuran igualito, de la misma manera. Entonces, eso nos ha ayudado a que el producto se escale y a que ese miedo o esa barrera de miedo se desaparezca, ¿cierto? Entonces, ese es el mensaje, que dejemos el miedo y utilicemos los equipos que son fáciles, son baratos y son fáciles de implementar. Excelente. Bueno, muchachos, muchísimas gracias a los dos por este tiempo que nos regalan hoy. Como saben, este podcast lo pueden escuchar en la plataforma de audio favorita, ¿ok? Sale por Spotify, Apple Podcasts, y cualquier otra que ustedes usen para oír este contenido. Y también, desde el episodio pasado, y también estamos saliendo en YouTube. Así que los invito a que por favor se suscriban al canal de Fractal de YouTube, ¿ok? Lo pueden encontrar fácilmente con arroba fractal app en Twitter y arroba fractal en el resto de las redes sociales, ¿no? Que son Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube para nuestro caso. En verdad que muchas gracias y, bueno, los dejo que sigan innovando e inventando ese IoT del mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, chao. Nos vemos. Chao, te cuidamos. Así termina nuestra visión de hoy. No dejes de seguir nuestras redes sociales y visitar nuestra página web. Este es un espacio de Fractal dedicado a todos los áreas de mantenimiento. Producido por Federico Santelmo, con Macarena Lagrece como asistente de producción y quien les habla, Ricardo Román. También nos ayudarías mucho si dejas un review de nuestra aplicación en Capterra, Compara Software o G2. En nombre de todo el equipo de Fractal, un millón de gracias. A por aquí pasada La mariposita Que se alimentaba Oye, todo esto está quedando grabado Qué bueno